YOLO AVENTURAS Tira YOLO, ¡Párate de ahí! Una vez que hagan la nube de bailando aquí Ah, bueno, eso si no quieren perdón, ¿sabes que ustedes? ¿Por qué a jugar una partida en dúo? ¡Vente para acá! ¡Ah, pero yo me quiero quedar aquí! No bailes aquí con YOLO, ve, baila con YOLO No, pero porque ahí, yo me quiero quedar aquí ¡Venla con YOLO! Bueno, no, 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 no Ya saben, tienen caricaturas de panda, de Mariana, de Nando, de Marco, del capitán YOLO, de todos ¡Gracias, güey! Mira, ya estoy listo, Nando ¿Listo? Que empiece la partida, Mariana, siéntate Siéntate, Mariana, siéntate ¡Ay, yo quiero bailar! Siéntate ¡Ah, para eso ponemos YOLO DANCE! Para jugar a mí, ¿no? ¡Aceptame! ¡Abre, Marco! Listo, ¿eh? Tira tu demote allí, mira, ¿no tienes la mascota? ¿Verdad? Nadie, mola, yo creo que tomo mucho capilla No, ya siempre es así ¡Ateista, kaderista, paro, caba, cabaja! ¡Hola, bert, paro Mapo Pascos!